¿Qué es la intendencia para la reconstrucción del viejo hogar de varones? Pero, es decir, lo importante es que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tanto se trabajó por él y tanto se insistió en la importancia de esa integración, bueno, lo estamos logrando a nivel estatal y también estamos, bueno, en tratativas, en acercamiento por parte de Compta, que es la institución de esta cuarenbo, de la parte de FEMI, y que creemos que, bueno, que vamos a llegar también a ciertos acuerdos de áreas protegidas, etcétera, etcétera, que nos viene muy bien. Actualmente, ¿cuántas personas están atendiendo en el centro? Bueno, en el centro, es decir, arrancamos ahora en los primeros días de junio, primero con 7 personas y ahora estamos con 9, y bueno, estamos trabajando en ese sentido, es decir, hay prácticamente casi un 30% de personas que son de sexo femenino y hay otras de sexo masculino. Están todos dentro del ranco de edad que habíamos programado, que era de personas mayores, mayores de 18 años y con un tope ahí de 35 años, que por ahora no hemos tenido otros ingresos que estén por fuera de eso. Hay gente de Paso de los Toros también, hay dos personas de Paso de los Toros, es decir, estamos integrando, ¿no?, como departamento, y este tema, por supuesto que es departamental, por supuesto que la parte de sustancias es la más importante y la que más preocupa, porque afecta a un grupo etario muy comprometido con el futuro del país, ¿verdad? Entonces, el grupo joven es muy importante sacarlo de ese hábito, de ese trastorno, porque de alguna manera, si no, estamos hipotecando el futuro de mucha gente. Esa ha sido la idea, ha sido el reclamo de una serie de personas de nuestra comunidad que pidieron al intendente, no al intendente, pidieron a los intendentes cuando se postularon en el periodo pasado, que firmaran un compromiso de llevar adelante una obra de este tipo. Estamos trabajando prácticamente con el 70% del equipamiento, todavía nos quedan unas cuantas cosas para comprar y para complementar y para ampliar, pero ya estamos funcionando con internos desde los primeros días de junio. ¿El rango de edad que están trabajando actualmente? O sea, nos decís gente joven, pero ¿cuál sería el promedio? Bueno, el promedio debe estar ahí en los 25, 30 años, 25, 28. Los que nos proponíamos trabajar fundamentalmente estaban dentro de los 17, 18 y con un tope de 35, 37. Esa era la idea. Pero, obviamente, siempre hay problemáticas que hay que atender, no podés esquematizarte y ser muy rígido en esas cosas. Y ya comenzaron con casos extremos, vamos a decir que ya habían perdido contacto social, que muchas veces tenían una vida social bastante difícil. Mira, el gran problema con los casos extremos es que tienen poco apoyo de su familia, generalmente. El grupo que está, evidentemente, ha sido de gente que se ha preocupado porque, bueno, son familiares que están enfermos y de alguna manera llegaron en una situación con más apoyo de la familia, con preocupaciones de la familia y todo lo demás. La idea de esos casos extremos, y sí, por supuesto, hay que hacerlo porque, primero, que es un derecho de todos el poder recuperarse. Segundo, que si quieren recuperarse, bienvenidos sean y siempre hay posibilidad de hacer cosas. Realmente, esta es una enfermedad muy traidora, que nos limita muchísimo, que nos destruye mucho, pero que, en la medida que la controlamos, hay recuperación. Siempre hay recuperación. Es increíble los casos que se han recuperado de personas muy en esa situación de calle, de tiempo, y que, bueno, que han querido recuperarse y lo han hecho. La gente que está en este momento ha sido de gente que venía dentro de su familia desde hace un tiempo preocupados y, de alguna manera, fueron los que primero se han ido acercando. Pero no quiere decir que estemos ajenos a ese problema y, bueno, se irá viendo. Bien, para finalizar, actualmente, ¿con cuántas personas están trabajando aquí en Takunembo? ¿Con cuántas personas estamos trabajando en la internación? Están trabajando en relación al personal. Ajá, el personal. El personal que dispuso HACE fue de 23, de 23 personas, entre ellas psicólogos, entre ellas operadores terapéuticos, médicos, psiquiatra, yo estoy como asesor. Y, bueno, completamos las 23 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!